Planeta Preescolar presenta El Día de los Abuelitos ¿Sabías que el Día de los Abuelos se celebra en muchos países? Los abuelos son los papás de nuestros papás. La mayoría de ellos son personas de edad mayor que merecen nuestro respeto y cariño. Nuestros abuelos nos cuidan y nos consienten. Nos enseñan cosas nuevas y siempre tienen grandes historias para contarnos. Por ello, los festejamos en el Día del Abuelo y agradecemos que llenen nuestras vidas de amor y grandes momentos.